En esta edición de Creative Talks Podcast, analizamos el barómetro de confianza de Edelman 2023. Y los científicos han construido el primer cuerpo modular, un ser vivo que no está vivo. Te contamos todo, pero es una pieza de diseño especulativo súper interesante. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Les saluda Fernanda Rocha y como cada semana, presento a John Black. Hola, Fer Rocha. Hola, tú que estás escuchando Creative Talks Podcast. Una semana que me encantó, Fer, porque tuvimos la primera reunión con la comunidad de la Black Creative Intelligence y la conversación estuvo, no sé, para mí fue exquisita. Y fue como la primera vez que vimos más de 50 personas conectadas simultáneamente de distintos lados, no solamente de México, sino de América Latina, lo cual me encanta. Hubo mucha presencia colombiana, por ejemplo, Bolivia, por supuesto. Me encanta, en verdad, que cada vez esta comunidad se va convirtiendo en más latinoamericana, Fer, y me encanta. En verdad, gracias por haberte conectado. Y además, Fer, hubo muchas reacciones bien interesantes sobre la edición anterior, donde hablamos de esto que está pasando con ChatGPT y las evoluciones que va a tener respecto al impacto, uno de los más importantes en la educación. Y vi algunas de las conversaciones y comentarios en redes sociales alrededor de esto. Y por ambas, ambas cosas, estoy tremendamente emocionado, porque cada vez se siente más presente esta comunidad interesada en los temas de cultura digital y creatividad humana. Coincido totalmente contigo. Solo una corrección, yo creo que no es solo latinoamericana, sino hispanohablante, porque también hay gente de Portugal y de España. Entonces, si bien en Portugal no es el idioma principal el español, bueno, pues tenemos personas de esa comunidad. Así que... ¿En serio? Sí, sí, sí. ¡Wow! Todavía me emociona más, Fer. No quiero excluir a nadie. No, ¡wow! Y gracias por hacer eso. ¡Wow! Todavía más feliz. Y solo como dando un color adicional a la conversación del podcast pasado, cuando dije que Microsoft había invertido este gran porcentaje de dinero, que era 10 mil millones de dólares, Bill Gates oficialmente acaba de participar en una charla que se llama Reddit Ama, el Ask Me Anything, dentro de, ya saben, esta conversación que tienen con algunas personas. Y dentro de esta sesión, Bill Gates dijo, de manera textual, que él está participando dentro del proyecto para llevar a ChatGPT al siguiente nivel. Y él piensa que esto es como el nacimiento de Internet. Dice, la IA es la más grande. Y esto, Fer, está marcando desde un punto de vista de alguien que ha vivido uno de los puntos tecnológicos más importantes de la historia actual en la computación y en el software. Ahora está metido, sale de su como momentum de leer libros y de estar pensando cosas para ahora regresar al trabajo. Oficialmente Bill Gates está de vuelta dentro de ChatGPT. Por lo tanto, creo que ya podemos inaugurar la guerra de la siguiente generación en donde la inteligencia artificial va a ser el siguiente gran salto de innovación que vamos a estar viviendo en los siguientes años. A mí me entusiasma, no el hecho de Bill Gates y eso, porque también considero, y siempre lo hemos planteado en este podcast, que tampoco está del todo bien que sean estos magnates quienes se quedan con toda, no solamente la propiedad de las empresas, que eso lo puedo entender, sino con el, como que establecen la narrativa y establecen el imaginario. Por eso me gusta mucho, por ejemplo, lo que está haciendo el MIT. El MIT desarrolló también durante todos estos últimos meses una inteligencia artificial que es más bien colectiva, colectiva, diversa y que están estudiando y que también cualquier persona podemos acceder a ella. Y lo interesante es que es un poquito incluso más inteligente que ChatGPT porque está alimentada con un poco más de datos que ChatGPT. Entonces, yo sí considero que debe haber varios jugadores porque eso, además de democratizar el juego y la propia tecnología, lo que ayuda es que no sean como siempre los mismos sesgos y las mismas narrativas de los hombres blancos millonarios. Creo que también es muy válido que se estén haciendo otros desarrollos. Y también yo creo que como nosotros, como ciudadanos y comunidad y habitantes de este planeta, pues una de nuestras tareas debería ser participar activamente en estas conversaciones, ¿no? Tanto ChatGPT como Bloom, que es como se llama la otra tecnología, pues permiten que las personas mandemos feedback, ¿no? Y digamos qué sentimos que es lo que está mal, qué sentimos que es lo que hace falta. Y creo que, pues eso permite, al menos yo creo que sí se ha escuchado otras voces, ¿no? Esperemos a ver cómo evoluciona. Pero sin duda, sea cual sea la herramienta per se, creo que el trasfondo es, pues esto, la evolución acelerada de la inteligencia artificial generativa y de todo lo que hay detrás del machine learning, de deep learning. Y pues eso que tanto habíamos hablado en los últimos años y que hoy... Eso es lo que me emociona. Termina explotando. Me emociona eso, Fer, que de alguna manera cuando comenzamos este podcast ya hace bastantes años, preveíamos y estábamos totalmente metidos en que la siguiente gran ola iba a llevar a esta discusión. Sin embargo, cualquier señal que encontrábamos en el camino y que platicábamos en el podcast se sentía todavía lejana al mercado de masas. Y ahora estábamos atestiguando esta explosión temática donde ya el tema comienza a abordarse. Yo esta semana en particular estuve viendo todo tipo de medios de comunicación hablar del tema, poner un espacio sobre el tema, discutir el tema o informarlo. Y ya estamos ahí, Fer. De todo lo que habíamos hablado, previsualizado, preplaticado, advertido, ya está aquí. Y nos tocó atestiguar y comenzar a analizar en tiempo real, al mismo tiempo que eso se va a convertir en un hype. Estos temas que tanto hemos puesto en la mesa y que ahora se están convirtiendo en el plato central de los temas. Y eso me emociona demasiado, atestiguar este momento. Sin duda, es emocionante. Y también creo que algo importante es no dejarse arrastrar. O sea, para mí lo interesante no es que todos hablemos del mismo tema al mismo tiempo, porque podríamos hablar del chisme de Shakira y es exactamente lo mismo. O sea, no se trata de hablar todos al mismo tiempo del tema. Por supuesto, eso es un avance. Pero más bien se trata de que lo cuestionemos desde diferentes perspectivas. Creo que eso es lo interesante cuando ocurren estos hitos a lo largo de la evolución. Que alguien contraste, preguntes y exijas. Porque además todo esto en la superficie, si esto fuera un iceberg, pues en la punta es como la emoción de tener una herramienta que tiene un potencial que logramos ver o incluso aquel que no logramos ver. Pero en la profundidad también subyacen temas como la privacidad, la normatividad, la regulación, etc. Todavía hay mucho por hacer. Creo que ahí es donde está el gap o esta brecha, en donde va más rápido de lo que el sistema, entendiendo sistema por las leyes, los gobiernos, etc. pueden avanzar. Y creo que ahí es donde está la oportunidad, en cómo hacemos que esto no solamente se democratice y más personas tengan acceso, sino que esas personas que tienen acceso entiendan cómo funciona la herramienta y cómo se debería utilizar en el mejor de los casos. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Credit Talks Podcast. Johnny, como cada año, pues están ocurriendo a inicios de año muchos reportes que algunos son bastante esperados y otros son muy sustanciosos e informativos y relevantes para medir la temperatura actual de la sociedad, de cómo nos estamos sintiendo. Si bien, evidentemente, cada reporte tiene sus limitantes porque no hay una infraestructura que pueda levantar un reporte a nivel global, ¿no? Pero creo que hay algunas compañías, en este caso Edelman, que hacen un esfuerzo por hacer una metodología que permita tener una radiografía del presente y de lo que estamos viviendo. Y me refiero al reporte de Trust Barometer o el reporte de confianza de Edelman del año 2023, en donde voy a poner en la mesa tres principales puntos y ya ahorita tú comentarás, ¿no? A mí lo que más me preocupó es esta detección que obviamente ya se venía sintiendo y había muchísimas señales, pero ahora verlo en un reporte ya plasmado, el tema de la polarización, ¿no? O sea, estamos tan ensimismados, tan individualistas en este momento, ¿se entiende? O sea, no lo estoy diciendo a modo de juicio, se entiende porque venimos de un tema muy complicado que fue la pandemia, pero todo esto nos ha llevado a que estamos viviendo en un mundo en extrema polarización y evidentemente sabemos que en esos ambientes basta un chispazo para provocar cualquier cosa, ¿no? Para mí ese es el primer punto que es importante a destacar en el reporte. Y un poco lo habíamos ya abordado cuando vimos este reporte de World Economic Forum sobre los riesgos, que fue un podcast durísimo a inicios de año y ahora lo ves una vez más en otro reporte validándolo, ¿no? Y basta con salir a la calle, Fer, basta con dar una opinión en alguna plataforma social, basta con tomar el spotlight o convivir socialmente para sentir esta temperatura de polarización que está allá afuera. Ahora, la polarización puede ser tremendamente positiva si se está abierto en ese grupo de personas a contrastar o ver los polos de opiniones distintas para armar algo nuevo. Sin embargo, esta polarización se ha individualizado y más bien parece una lucha de yo tengo la razón y tu punto de vista es inválido. Y esa parte es justo la peligrosa y en este barómetro de confianza la verdad es que pone cuatro categorías que alimentan esta polarización, Fer, que la verdad encierra perfecto el estado en el que estamos. Sí, y de estas categorías hay un dato que a mí me estremeció que es el 53% de los encuestados a nivel global dice que sus países están más divididos que nunca. Ese es su sentir. Y ojo, entendamos que esta no es tampoco una encuesta pequeña, son 32.000 personas que participaron y más de 1.150 más o menos personas que respondieron por país, ¿no? Que ese es un cálculo que están haciendo que se hizo en 28 países. Entonces, pues yo sí creo que es mucho más representativo que otros reportes que hay disponibles. Y esta parte de que la gente sienta eso, pues sí, o sea, afirma todo esto que ocurrió. Entre esos países encuestados está México, están varios países de Latinoamérica, está Argentina, está Colombia. Entonces, pues ahí estamos también, ¿no? El primer tema de polarización es la ansiedad económica. Que sinceramente el año arrancó, yo no sé cómo lo sentiste, pero con una previsión de... Todo el mundo tomó reservas en su plenación noviembre, diciembre del año anterior. Todo el mundo entendió los fenómenos económicos, al menos las grandes compañías con las que colaboramos tomaron medidas, casi el 100% de ellas. Y ha arrancado un año que para muchos fue un enero larguísimo en términos de lo pesado que fue, lo largo que fue, y al mismo tiempo el nerviosismo económico que muchos países ahora, entrando en febrero, estamos en febrero de 2023 ahora mismo, se siente un poquito menos sofocado con la angustia económica. Sin embargo, sigue siendo el tema más importante de esta ansiedad y polarización. Es que yo creo que ahí se sumaron varios fenómenos. Por lo menos, en primer lugar, lo que mencionas, como esta tensión y anticipación de, oigan, va a estar súper fuerte, todos protejanse, ¿no? Y había en las noticias, en las estimaciones de las grandes consultoras, en los pronósticos de los bancos y de los organismos financieros que advertían de, oigan, eso evidentemente causa demasiada tensión. Pero, por otro lado, también la inflación, o sea, lo que vives en el día a día, la canasta básica, cuando vas al súper y quieres comprar un kilo de huevo que, Dios mío, ¿qué está pasando, no? O sea, creo que sumado a la masificación de la ansiedad más lo que tú vives en el día a día y un montón de gente que se ha quedado sin trabajo, ¿no? Entonces, cuando sumas eso... Los despidos masivos de la industria tecnológica han sido la base, ¿no? Y no solo eso, porque ahí le han seguido otras compañías, ¿no? Sí, de ahí ellos son los que están en el epicentro de este fenómeno y de ahí empieza el efecto dominó. Sí, totalmente. Entonces, creo que, pues, cuando sumas todas estas condiciones o variables, pues, tienes una ansiedad económica bastante justificada. Ahora, el segundo punto, híjole, esto también me preocupa, ¿no? Que es el desequilibrio institucional. Que ya lo venían advirtiendo, yo recuerdo que el del año pasado y el del antepasado ya venían hablando del quiebre de las instituciones, ¿no? De la confianza en las instituciones donde las personas no confían en las instituciones, llámese gobierno, llámese como las instituciones federales correspondientes de cada país. Y públicas. Entonces, la única, digamos, que halo de confianza que queda es en los negocios y eso a mí me parece preocupante, porque tampoco es como que los negocios se manejen con la mayor ética posible, ¿no? Entonces, híjole, estamos ahí en un momento bastante tenso, por decirlo menos, sobre este punto. Es que básicamente esta pérdida de confianza en las instituciones tiene que ver con dos cosas que analizó la gente. Son poco éticos, y queda claro, y la segunda son incompetentes. Esas dos palabras definen prácticamente todo lo que está pasando en las instituciones mundiales. Y cuando volteen a ver qué compañías o qué sector sí puede ser competitivo, se dan cuenta que son los negocios. Ahora, aquí, Fer, el tema es la ética, ¿no? Y esa congruencia que tienes, porque puedes tener una campaña increíble de ética allá afuera y de equidad de género y que eres pro planeta, pero en tu práctica diaria eres exactamente lo opuesto. Entonces, creo que también la gente todavía no se mete en el underground a entender qué está pasando con las compañías. las ve solo a distancia por lo que entienden los mercados y como consumidor, pero también ahora está este desarrollo cultural también de así como fuimos críticos con las instituciones, el hueco que están dejando las instituciones y que va a ser llenado por las compañías, pues ahora son el nuevo pásale al señor al banquillo porque va a ser analizado con la misma vara. Entonces, también las universidades, las universidades, las compañías tienen una oportunidad interesante de tomar esa relevancia, pero así en la primera vista después de interactuar con ellas más de 20 años no son, o sea, pueden ser muy competentes definitivamente, sobre todo en la parte económica y de generación de riqueza, pero no son ese monstruo ético que está esperando ver la gente allá afuera y eso va a ser duro. El tercer punto, John, híjole, también es otro punto que es la división entre masas y clases, ¿no? Uf, qué fuerte, porque, bueno, desde nuestra realidad que vivimos en México, que es un país en donde, por supuesto, el gobierno ha tomado como parte de su campaña política, porque sigue en campaña todo el tiempo, el tema de división, ¿no? De decir, los fifís contra los no sé qué, o los ricos contra los pobres, o ellos contra nosotros, ¿no? Pero no solamente es un tema en México, es un tema a nivel global. Lo que menciona este reporte es que las personas que están en el cuartil o en la parte superior de ingresos, pues viven una realidad totalmente distinta a la que viven el resto de las personas, ¿no? Si esto lo sumamos al reporte de Oxfam que salió en México sobre la pobreza y la desigualdad, pues te das cuenta que la realidad que vivimos nosotros, inclusive, pues es totalmente ajena y diferente a la gente que tiene que tomar todos los días el transporte público, por ejemplo. Entonces, pero yo creo que aquí el punto no está en la división per se, sino en esta guerra que se ha comenzado a gestar de, bueno, pues entonces como tú perteneces a cierta clase social, ya sea que te agredo o yo que estoy en esa clase social, te rechazo, ¿no? Y eso genera, por supuesto, una serie de odios y tensiones que no nos están llevando a nada, bueno, o sea, voy a poner un ejemplo súper absurdo, pero cuando escuchas hablar a ciertas personas que son celebridades, al menos en este país, pues te das cuenta que dices, no tienes idea de lo que estás hablando porque no es tu realidad, ¿no? Quieres hablar de algo que no conoces, que nunca has vivido y gente que entrevista a otras personas y les dice, oye, ¿y qué se siente tomar el metro? ¿Qué se siente ir al mercado? O sea, te das cuenta ahí que la realidad les es totalmente ajena. Aquí hay un tema, Fer, y eso sí me preocupa mucho porque no veo cómo se vaya a solucionar. Antes, se hablaba mucho sobre la línea de pobreza y uno de los grandes medidores era de con cuánto dinero sobrevives al día y había la medida del dólar diario, ¿no? O sea, como hay gente que en este momento más del 20% de la población de este planeta vive con menos de un dólar diario y eso es una línea de pobreza extrema que el mundo y el modelo actual no ha logrado erradicar. Sin embargo, Fer, para las instituciones, por eso esta fuerte crítica que tiene este reporte, esa línea de pobreza le sirve para generar sus propios mecanismos de comunicación y ganar votos. prácticamente ve a la línea de pobreza como el máximo estadio masivo que pueden prometerle cosas y pueden usar esa esperanza o esa necesidad de sobrevivir para venderle sueños e ilusiones que no terminan cumpliendo y que terminan en la misma historia echándole la culpa a los que siempre estuvieron pero ahora ellos son los que están, ¿no? Entonces, hay una desilusión entre esa división social que, ojo, ya no la están erradicando, la están promoviendo y eso es muy triste porque no vemos un proyecto al menos político en ninguna parte del planeta, eso aclaro, hemos estudiado una cantidad brutal de modelos políticos que tengan la convicción real de eliminar esta división y comenzar a realmente hacer proyectos de equidad total en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, en el acceso a una calidad de vida digna. No existe, de hecho, tal pareciera que no es rentable hacerlo y eso es muy preocupante. Totalmente y creo que además, como dices, en lugar de ser un tema a resolver, pareciera que es un, sí, una cuota política, ¿no? Que se está usando en contra en donde al final no solamente perdemos cierta parte de la población, perdemos toda la población porque eso solo genera más desconfianza, más agravios, más violencia, inclusive, ¿no? Entonces, sí, todo un tema a esta parte y eso nos lleva al final del día al último, que es la batalla o la lucha por la verdad, ¿no? Que, híjole, en tiempos de la hiperverdad, de la posverdad, de la ultraverdad, de la multiverdad, híjole. De la verdad artificial. Artificial, o sea, yo creo que esto, o sea, estaba el concepto y de hecho el reporte lo toca sobre las cámaras de eco, pero yo creo que las cámaras de eco ya son multiversos de eco, ¿no? O sea, cada quien vive y resuena con lo que quiere, con lo que el algoritmo ya te tiene esclavizado, con lo que escuchas en las noticias, o sea, hay una serie, yo lo veo como de candados, de los cuales estamos siendo esclavos y no tenemos la conciencia de entender cómo salir de ahí. yo había un tema desde el punto de vista del periodismo en donde era la información o el conocimiento te era libre, ¿no? Y creo que a una sociedad que no estaba preparada para la libertad o el acceso a tantos medios de comunicación al mismo tiempo, los hizo, los oprimió porque ahora lees una postura de un sitio web con alguna nota y fotografía o inclusive video y lees exactamente lo opuesto en otro medio que tiene claramente un tema encontrado, a nadie en la sociedad se les ha entrenado para poder leer a los medios, no me refiero a leer letras en un periódico, sino leer como medio o plataforma, leer a los medios y ahora tiene hecho una confusión total que, ojo, alimenta lo que hablábamos dicho de la división de la riqueza, o sea, también esa división de eres pobre o tienes acceso a y tienes una mejor calidad de vida, es rentable mantenerte confuso, confundido y pobre, o sea, esa doble ecuación hace que seas un mercado atractivo para la búsqueda de fines distintos, electorales, dale, dile lo que quieras y eso al final del día alimenta esta polarización que estamos viviendo ahí afuera. Es que yo creo que tiene que ver en el fondo, en el fondo con el desarrollo de estas habilidades, por ejemplo, pensamiento crítico, parte del pensamiento crítico es cómo a partir de la construcción de múltiples puntos o variables puedes forjar tu propio criterio, establecer tus propias preguntas, pero volvemos al podcast de la semana pasada donde hablábamos sobre ChatGPT y yo decía que una de las cosas más importantes es que ChatGPT ha exhibido que no sabemos hacer preguntas y eso está enlazado a la misma situación, que nuestro pensamiento crítico no está desarrollado. Pues claro, ¿cómo va a estarlo si lo primero que estoy intentando resolver es comer hoy? O sea, híjole, es una cadena o un círculo bien vicioso el que se ha generado con todas estas personas y masas. Y ese comer hoy, Fer, del ser humano que está resolviendo en este momento el cómo como hoy y sale a la calle por esa búsqueda como si fuera nuevamente alguien que sale a cazar con lo que hay en la jungla y regresa a su casa en la noche, lo único que quiere es desconectarse y esa desconexión a través del entretenimiento también hace daño. O sea, lo decíamos justo en la BCI en la noche anterior cuando veíamos los fenómenos Google, oye, las personas, pese a que hemos convivido con un buscador de la potencia de un Google por dos décadas, todavía no sabemos buscar en un buscador y de repente ahora llega esta inteligencia artificial donde no hemos aprendido a pedir o hacer las preguntas correctas. Ese hueco gigante donde la humanidad hoy sí está sufriendo es justo donde la creatividad humana hace falta promover, alimentar para hacernos las preguntas correctas, para entender los propósitos correctos, para idear los mecanismos que puedan resolver el problema. Sin embargo, ese hueco enorme sigue estando vacío, sigue estando nada interesado. Acudimos en la semana a un movimiento político emergente que están haciendo en México y la palabra creatividad se dijo solo una vez por, no sé, 80 veces que dijeron pobres, ¿no? O sea, si analizas el discurso de eso y lo extrapolas en el mundo, claramente hay un tema de no estamos entendiendo la herramienta de la foto que tenemos excepto unos pocos y esos unos pocos están aprovechándola para mal y eso ha dividido el mundo y la verdad es que esta foto es muy preocupante porque ya hemos visto cómo va no esta tendencia decreciendo sino cada vez cada nuevo reporte la tendencia es más alta, el dato es más fuerte, va creciendo, va a llegar a un punto, Fer, en donde la olla de presión va a reventar. y justo solo para profundizar en algunos temas de estos cuatro que pusimos en la mesa, obviamente el reporte es bastante extenso, tiene 71 páginas que no vamos a ver acá, pero quiero tocar algunos puntos sobre, por ejemplo, el primero de la ansiedad económica, efectivamente ahí en esa ansiedad económica hay dos aristas, la parte personal, el perder tu trabajo y la inflación, lo que comentábamos hace un momento y por otro lado la parte social en donde está el cambio climático, la guerra nuclear, la falta de alimentos y los cortes de energía porque recordemos que si bien en este lado del mundo no estamos teniendo este problema en particular todavía el de cortes de energía pues sí, Europa está padeciendo bastante este tema, entonces cuando juntas todos estos elementos por eso decía al inicio pues está totalmente justificado que tengas ansiedad económica y que estés preocupado por estos temas que además o sea en su conjunto no son temas sencillos son problemas complejos o sea el cambio climático no es algo como que puedas arreglar de la noche a la mañana tampoco la guerra nuclear porque estamos todos en esta tensión de qué va a pasar y esta incertidumbre de todos los días una noticia y ya parece que se detona una guerra exacto hay una escalada en este momento clara en el mundo y lo dijimos desde hace muchísimo años sobre todo cuando entrábamos en el análisis de qué pasaría en el 2021 con el mundo COVID dijimos claramente que venía una exageración económica que era muy parecido al fenómeno de los Rotting Twenties y ese fenómeno de los Rotting Twenties se llevó a una guerra mundial y el modelo que nosotros veíamos era está exactamente ocurriendo lo mismo solo que en lugar de tener un periodo de 8 años de evolución está ocurriendo en semanas o meses y eso nos está llevando al mundo que tenemos hoy y hay una escalada en este momento sobre esa discusión Fer ahora en el otro punto sobre la confianza en las instituciones algo que a mí me preocupó mucho en esta edición es que también descendió la confianza o sí la confianza en las ONGs eso también es súper triste ahora no estoy diciendo que no está justificado porque también han salido un montón de temas a la luz no voy a decir una en particular de varias ONGs en el mundo y pues eso también es preocupante porque de alguna forma u otra las ONGs y toda esta parte que nace desde la sociedad civil pues es un contrapeso a lo que está ocurriendo en el gobierno o en los medios de comunicación y que también estamos perdiendo la confianza en esto híjole también te habla de eso es que de repente las ONGs se convirtieron en el mecanismo obvio después de lucha y décadas que tuvieron para tener esta figura de importancia sin embargo ahora se convirtieron en la salida fácil de decir oye pero estoy haciendo algo aportando dinero a una ONG apoyándome un movimiento de la ONG aunque en realidad esa compañía o institución realmente no estaban haciendo mucho y más sirvió para un washing y de repente años de práctica de ese washing donde entraron en una época de oro estas ONGs de recibir esos fondos esa fuerza esa visibilidad pues las personas se dieron cuenta de oigan ustedes son iguales que los que están tratando de destruir o apoyar o resolver y la gente ya se dio cuenta entonces también estamos otro mecanismo distinto a una ONG o sea también ya se volvió obsoleto el modelo y este reporte nos está diciendo que a nivel social la gente ya se dio cuenta entonces ahora si tú eres parte de una ONG llegó el momento de ser tremendamente crítico para encontrar el modelo que cambia el modelo que tenemos ahora y eso es interesante producto de este estudio si en la parte del dejar de confiar en los gobiernos o en las instituciones en este caso particular del gobierno y creer más en los negocios también me impresiona que ha ocurrido en países en donde pues no sé como que yo siempre los tenía en la percepción de que creen mucho en su gobierno y luchan mucho en ese aspecto pero por ejemplo Francia ¿no? Francia China la Unión Europea Arabia Saudita y Singapur están en un límite en donde su confianza en el gobierno sigue siendo más que la de los negocios pero sí que descendió versus el año pasado y esa foto que tú tienes en el slide 16 de reporte en la página 16 hay una hay un marco de los países severamente polarizados polarizados perdón por la palabra no lo podía traducir en mi cabeza y ojo hay una línea están los severamente polarizados en donde está Argentina si Argentina está en el digamos que en el cuadrante hasta arriba porque es demasiada polarización y ojo el tema es América Latina o sea hoy podemos hablar de Perú o sea este estudio se hizo en noviembre del año pasado hoy estamos dos meses después y esto tal vez ya cambió Fer y hay que colocar a Perú en ese lugar está Colombia Fer está en los altamente polarizados está Estados Unidos está Sudáfrica está España y está Suecia sí o sea Suecia Fer tú y yo hemos estado hablando mucho de Suecia desde el punto de vista de diseño lo hemos analizado demasiado respecto a la economía creativa y ahora está a niveles de países latinoamericanos en esta división pero abajito que justamente lo que tú señalas Fer hay países que yo nunca pensé que iban a estar en esa franja y está abajo de los severamente polarizados están los de en peligro de ser severamente polarizados es decir ya están polarizados y están a nada de entrar a esta zona súper roja y hablo de Francia Reino Unido Japón Fer Japón y ahí está también México y Brasil Italia Alemania pero a mí lo que me sorprende es estos países de primer orden Francia Reino Unido Japón o sea Japón ya cuando ves países de primer mundo que tienen un equilibrio y una balanza distinta en lo económico en lo social en lo cultural etcétera entrar en esta franja me queda claro que América Latina que no estamos en ese primer mundo podríamos estar en ese descontento y en esa polarización pero está a nada de entrar a estos países de primer orden o sea Fer la tendencia es que en el siguiente reporte estos países van a estar ahí el tema es no solamente la polarización que hay al interior de los países sino la interacción de los países y por ejemplo al ver a Alemania aquí también al ver a Corea aquí también esto despierta una proyección mala si sobre todo si analizas los drivers de polarización o que son que está conduciendo liderando esta polarización y hay dos súper grandes bueno de hecho hay seis elementos en total pero hay tres que son súper grandes la desconfianza en el gobierno la falta de una identidad compartida la falta de una identidad compartida o sea la gente ya no se está sintiendo que pertenece a una nación con los valores las creencias los costumbres que al final del día complementan o integran una nación y eso me parece súper triste porque no solamente sorpresivo por ejemplo en países como Francia que ya lo decíamos sino también decir bueno si no te identificas o sea con qué si te identificarías eso es lo que me hago o sea me hago preguntas tú me hiciste esa pregunta hace tres noches me dijiste John te sientes orgulloso de ser mexicano y mi respuesta fue no no me siento orgulloso de ser mexicano y esa esa pregunta Fer me ha rondado estos tres días mi cabeza me decía no soy un traidor a la patria o sea soy alguien que debería estar orgulloso y me siento más orgulloso de ser latinoamericano o sea esta apertura que hemos tenido de visitar distintos lugares de América Latina de estar abiertos a cómo se piensa en otros países distinto a México de cómo se escucha nuestra forma de hablar y entender el mundo me ha hecho abrazar más América Latina o Hispanoamérica porque también tenemos muchísimo contacto con España vamos a estar allá en menos de un mes un mes y medio más o menos y eso nos permite a mí en lo personal decir oye me identifico más con un hispanoparlante como región en lugar de una sola locación ahora sí hay cosas que me hacen sentir orgulloso de ser mexicano como la comida me encanta la comida y los lugares y algunas ideas que han prevalecido con el tiempo que son producto de las historias que se cuentan en cada lugar sin embargo hoy no me siento mexicano Fer hoy me siento inclusive penosamente mexicano porque es dejamos de aportar valor al mundo como pensé que podíamos aportar cuando yo llegara a esta edad y me doy cuenta que en América Latina hay países que se sienten mucho más orgullosos sí de su localidad pero hay este sentimiento de no estoy encajando ¿qué es eso? la falta la falta o la pérdida de una identidad compartida y eso me parece muy triste más que la desconfianza contra el gobierno porque de cierta manera creo que la desconfianza contra el gobierno tampoco es como que hubo un momento en el que confiamos al 100% yo nunca confío en eso pero una cosa es no confiar en el gobierno y otras cosas no confiar en tu vecino o sea eso es grave eso es grave y esta falta de credibilidad sistémica o esta pérdida de confianza sistémica que es la tercera más grande híjole también me parece súper abrumado por ejemplo hay gente que ya no cree ni siquiera en su propia familia eso ajá ya no creo en mi padre ni en mi esposa ni en mi hijo ni en la gente que me rodea y esa desconfianza que ojo el sistema está creado bajo la desconfianza o sea todo lo que todo lo que lo que lleva a este a este modelo funcionar es la desconfianza por eso se crearon las leyes básicamente porque desconfiábamos y la injusticia ¿no? y la injusticia sistémica que eso me parece o sea que aquí hay dos temas tanto la desconfianza como la injusticia porque al final del día la desconfianza agudiza esa injusticia porque tú dices ah pero porque a mí no me toca o porque a mí no me pasa o porque a mí me toca esto ¿no? como pero no al final no es resultado ni de tus acciones ni ni de lo que está en tus manos sino de alguien más o sea pongo un ejemplo muy duro en México lo que pasó en el metro ¿no? en el metro de la Ciudad de México en el metro de la Ciudad de México eso es parte de una injusticia sistémica en donde hubo alguien y otro alguien arriba de ese alguien y ese alguien así hasta llegar donde no tomó decisiones correctas y al final no es esa persona ni esa institución ni ese gobierno afectado ni siquiera castigado sino las personas que iban en ese día en ese vagón ¿no? y que sufrieron el accidente entonces eso para mí es súper triste porque sí sí es una injusticia sistémica no nada más es una injusticia de ay me pasó esto malo y pues qué mal no es una injusticia que no tiene ni siquiera vías de resolución ¿no? eso es muy complicado es es un problema complejo y abajo pues están los otros tres que es ya lo habíamos dicho el pesimismo económico los miedos sociales y la desconfianza en los medios que ojo quiero que unan los distintos podcasts que hemos estado grabando a inicios de año porque esto no es casualidad al parecer el mundo está entrando en números rojos en todas las áreas ¿no? en lo político en lo económico en lo social en lo ambiental en lo cultural en lo deportivo en lo artístico etcétera estamos en focos rojos cuando tienes un foco rojo de este tamaño porque ojo no es que se haya aprendido la economía pero el foco rojo y que todo funcione bien alrededor aquí están funcionando mal sistémicamente todos los focos disponibles para la humanidad ¿cuál es la oportunidad de esto? que estos reportes y la razón por la cual hablamos en el podcast es de necesitas entender cuáles son los drivers en donde se están encendiendo los focos rojos porque la oportunidad es resolver esos focos rojos aquí hay seis si estás en un gobierno ya no es una guerra de votos sé que el driver es una guerra de votos pero en el fondo es un problema de confianza no hagas campañas no traigas al político más joven o el más popular o al que la gente ama diseña esa institución o esa pequeña compañía o gran compañía a partir del diseño de confianza segundo hay un lack o esta pérdida de identidad falta de identidad pues habla mucho de esto es como oye si no estás creando confianza probablemente es que no tienes ni siquiera el interior claro qué postura tienes y cómo puedes crear esa identidad compartida es que justo esto que estás mencionando es muy importante porque esto lo estamos viendo a nivel global y macro pero esto aplica en los micros en tu empresa en tu negocio en tu familia yo esto lo traslado a eso y digo a ver hoy en las empresas está pasando exactamente lo mismo en una escala distinta donde hay esta falta de identidad y es mira ya nada más vengo a trabajar porque tengo que ganar dinero pero no me identifico ni con los valores de esta empresa ni con mi jefe ni con mis compañeros de trabajo porque no opino lo mismo que ellos y siento que es una injusticia y empieza como este debate pero el tema es acá tengo que fingir que sí y eso acumulado bueno luego se convierte en otros problemas como las altas tasas de estrés y ansiedad que están sufriendo las personas en sus empleos y que terminan muriendo exacto en el caso extremo que bueno que lo señalas porque a nivel macro como es este estudio ocurre a nivel también personal y eres tú la pieza que al fin del día promueve aguanta y al final paga este sistema y esa es la oportunidad feo o sea grave talks podcast es un podcast que sí habla de creatividad pero no la creatividad que pinta colores en un hoja en blanco sino la forma en como pensamos la resolución de los problemas más importantes que estamos experimentando como humanidad y aquí hay dos el tercero es este sistema que nos está fallando y lo hemos insistido de manera brutal a lo largo de todos estos podcasts el capitalismo como lo conocemos necesita una actualización a otro modelo quizá con otro nombre pero que haya aprendido de este estadio que vivimos a través de él ya no es suficiente la manera en como se piensa hoy el hacer negocios o el sostener una economía o el crear una moneda o el crear lo que sea que queremos hoy ya no está funcionando y eso eso ya no es un tema de gradualmente movernos está gritándonos un foco rojo de que o viene un cambio que podemos generar o va a ser un cambio obligado por nosotros mismos y los últimos tres es esta economía este pesimismo económico es hay cosas que hay que experimentar en nuevas economías estos miedos sociales hay que resolverlos o sea estamos en un punto en donde la familia global planetaria en esta nave necesitamos sentarnos en una mesa larga si a comer lo poco que haya que comer pero si a discutir las ideas el foro económico mundial es ese lugar pero hoy esta edición en particular Fer la que acaba de terminar ese es un ejemplo claro de que estas personas viven en otra realidad así es o sea ellos se le pasaron hablando de de que ya se está avanzando en la parte económica que bueno pues que hubo un problema ahí pero que todo bien o sea de verdad yo escuchaba las conversaciones y decía quiero vivir en ese mundo en el que ellos están viviendo ya no existe ese mundo porque es otro totalmente distinto y no dudo que ellos si estén viviendo o sea que ellos si estén disfrutando esos beneficios ya no hay cambio de cambio ambiental y cambio energético en sus aviones que construyen combustible a lo bestia no me hace sentido nada de lo que se hizo se habló ahí digo sabíamos y siempre lo hemos sabido que el foro económico mundial pues tiene su propia agenda y todo pero creo que hoy ya estamos así totalmente desconectados o ellos ya están totalmente desconectados de nosotros que al final Fer si lo pones estas seis categorías gobierno identidad sistema o sea los líderes de eso hoy tienen un el problema de que tenemos hoy de esta desconfianza es su incongruencia el mundo que ven contra el mundo que es y este mundo que es ya no puede creerle al mundo que ellos ven ya no hay no se puede sostener y es ahí donde están encendidos los focos porque este foco no va a durar para siempre es decir no se va a solucionar por magia y un día va a reventar y estamos llegando ya a los niveles máximos de temperatura de esos focos qué pasa cuando esos focos no se resuelven vienen revoluciones vienen conflictos que es parte de la economía creativa del mundo así es como la humanidad ha aprendido a innovar o sea no vemos los señales y al final cuando ya explotó es cuando ya viene este cambio masivo y viene mucho mucho conflicto y tristeza de la humanidad estamos tratando de evitarlo porque hoy tenemos las herramientas tenemos el talento tenemos a gente creativa del mundo gente de innovación tenemos todo tipo de mecanismos para ahorrarnos ese sufrimiento y solo estamos viendo un slow motion de un accidente mortal que queremos evitar en esa misma intensidad y estos focos como estos estudios nos advierten esas prioridades donde deberíamos estar poniendo atención por último por último digo esto da para más conversación pero ya para cerrar este bloque el reporte deja en la mesa cuatro acciones o sea ya te puso el diagnóstico ya te dice mira esto todo está bastante mal se ve bastante mal pero pues deja una serie de pasos que ellos le han titulado navegar en un mundo polarizado cómo navegar en un mundo polarizado y hay cuatro pasos pues que de acuerdo a su investigación deberían seguirse o deberían ponerse en práctica el primero es que las empresas deben seguir liderando en el sentido de bueno a ver empresas si ustedes están en este momento siendo la mayor institución de confianza pues ostentan este manto de mayor responsabilidad en donde invita a que las empresas aprovechen su ventaja comparativa para informar para debatir para ofrecer soluciones reales sobre el clima la diversidad la inclusión y la formación de habilidades y coincido totalmente nos toca a las empresas si es que aún se sigue confiando en nosotros pues nos toca a nosotros entonces cargar esa responsabilidad y también transmitirla y trasladarla a otras aristas coincido bastante con este punto pero tampoco soy tan ingenua porque pues he estado en ambos puntos en compañías que son globales enormes pero que siguen pensando en ay mira ponles tus ingredientes al final del día pues que más da no importa que les dé cáncer no es más barato para mí ganó más dinero este ya bye estoy de acuerdo contigo mira la responsabilidad social que fue al fin del día otro logotipo que pues se pusieron las compañías para tratar de justificar que lo que hacían estaba bien ¿no? y no sirvió de nada hoy necesita también revolucionarse y el cambio es de genética total Fer no es de campaña de marketing y hoy al parecer las compañías solo hacen por marketing y relaciones públicas y pintar una fachada bonita para seguir vendiendo más y eso lleva al punto dos estas compañías estos negocios el abrirse a colaborar con el gobierno totalmente ahora el número dos es colaborar con el gobierno y por supuesto habla de algo que parece obvio pero pues se tiene que decir es que los mejores resultados se obtienen cuando las empresas y el gobierno trabajan juntos y yo de hecho aquí sumaría no solo las empresas y el gobierno sino esta triada de la que siempre se ha hablado ¿no? que es el gobierno las empresas y la academia también ¿no? y ahí agregaría otros actores como la sociedad civil también porque pues oye siempre hay unos cuantos que diseñan el mundo pero no le preguntan aquellos para los cuales están diseñando yo creo que la sociedad en general es el círculo enorme y adentro están esos tres sí totalmente exacto entonces hay hay sociedad civil organizada por supuesto que trata de mantener una conversación con los tres para no olvidar este humanocentrismo que deberían de tener estos tres círculos centrales exacto y creo que pues al final del día esto está claro o sea no vamos a llegar a ningún lado separados y peleando con todos eso está claro o sea necesitamos hacer colaboraciones y creo que como bien mencionábamos hace un momento esto empieza en las empresas ¿no? estos consensos deberían empezar con oye pues mira estamos volviendo volviendo a tener momentos complejos y digo volviendo porque esto es un ciclo ¿no? no es la primera vez que ocurre ¿cómo hacemos para colaborar? ¿cómo hacemos? y eso es algo que a mí en lo personal me entusiasma mucho de la comunidad de la Black Radio Intelligence ¿no? y sé que esto parece un comercial pero en realidad no lo es es genuino es me encanta que haya gente había personas de 16 años había personas de más edad o sea creo que hoy más que nunca necesitamos una colaboración intergeneracional o sea ya no importa si tienes 12 años si tienes 20 años o 80 o sea eso no debería ser importante al menos no en este momento porque pues cada uno de nosotros con la visión y las cosas que sabemos y no sabemos podríamos generar mejores resultados que nos empujen pues hacer una sociedad más justa más segura y más próspera que estoy seguro que al final todos queremos 100% y yo creo que hay que redefinir los alcances de la palabra colaboración entre esos dos factores o actores porque hoy la colaboración o sea sí colaboran Fer y muchísimo pero básicamente lo único que miden en la colaboración es cuánto dinero te hago ganar a ti como compañía para que eso me lo regreses más en impuestos y no hay otra colaboración de otro tipo o sea velo con la NASA Fer o sea una compañía estatal ya no pudo sostenerse y ahora necesita de la exploración privada para poder seguir teniendo conocimiento datos nuevos materiales pero ya ni siquiera es un tema de solo el conocimiento que puede ayudar a la sociedad ahora ya es un negocio privatizado pueblo por ejemplo en términos de agua compañías fresqueras que solo explotan el agua hacen una colaboración con gobiernos para cuidar los mantos acuíferos pero solo básicamente para seguir ellos produciendo sus productos y no realmente distribuyendo el agua o sea te hago crecer más como compañía para que me pagues con más impuestos porque creo que con esos impuestos puedo llegar y resolver cosas de la sociedad y no es así o como la colaboración que se supone que va a ser Airbnb con el gobierno de la Ciudad de México es como mira qué bueno pero no están incluyendo a las personas que son las que están siendo afectadas desalojadas desplazadas exacto esa es la colaboración que digo que tiene que redefinirse porque hoy que sí que están colaborando y más bien están colaborando a niveles de mochadas de que se llevan su dinero por separado también en la colaboración por lo tanto esta corrupción que también está presente en todos los gobiernos a nivel sistémico con la colaboración con compañías eso también necesita erradicarse pero la colaboración ampliada que yo lo que intento leer de esta recomendación que da el reporte es cómo nos sentamos a resolver los problemas que humanamente nos interesa resolver y estamos preocupados por resolver porque sin esas cosas no tenemos compañía y no tenemos gobierno ¿sabes? por lo tanto ese humanocentrismo de esos dos es importante volverlo a redefinir volverlo a replantar y hacerlo auténtico no solo con fines económicos sí yo no diría solo humanocentrismo porque también está pues todo el ecosistema alrededor nosotros tenemos una P de planeta que está moviendo eso y sí tiene que ver más vida centrista que es un término mucho más correcto para eso pero si no podemos llevarlo a un nivel de calidad de humanocentrismo no vamos a llegar a un nivel de vida centrismo o sea tenemos que resolver el básico para poder mirar un sistema más amplio si hoy obligo a todo esto a gobiernos y compañías a hacerlo vida centrista en este momento me cancelan le ponen mute a la conversación porque no están preparados no les interesa entonces el primer estadio es humanocentrismo y luego como madurar y irnos más sofisticados a la vida centrista que es lo que al final tú y yo Fer sí nos interesa y venimos promoviendo y venimos hablando de ello bueno por último está el tema de defender la verdad y aquí dice que las empresas porque insisten las empresas porque pues son las instituciones con mayor confianza pues sean una fuente de información confiable promuevan un discurso civil y responsable y que no promuevan las fuentes de información falsa y pues que tengan otras acciones otras acciones pues ahí cabe un montón de cosas pero bueno al final del día es una invitación a defender la verdad y a evitarla supongo que sutilmente porque no lo dice explícitamente pues se refiere a todo este greenwashing y pues no te andes con mentiritas que vas a cambiar y luego no cambias nada ¿no? que es un poco de lo que ya platicamos entonces vaya que las cuatro propuestas evidentemente suenan lógicas y suenan bien en el papel pero creo que ahí a que pasen a la implementación eso es lo verdaderamente retador ¿no? o sea y creo que cada uno de nosotros las personas que escuchan este podcast las personas que hoy estamos atentas y que sabemos esta información pues nos queda eso como trasladamos todo esto a nuestras instancias primarias que son nuestras compañías nuestros emprendimientos la gente que nos rodea pues porque ahí se empieza a gestar el cambio ¿no? y es donde está la apuesta de todo lo que hacemos la creatividad el diseño y la innovación nos pueden ayudar a resolver estos problemas y que tienen que ver con negocios para mejores futuros estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Fer y ahora vamos a hacer algo que al ser un podcast de audio evidentemente las personas no pueden hacer al mismo tiempo porque esto no es un video pero voy a narrar le acabo de pasar un video a Fer video que vamos a reproducir en 3 2 1 ahora Fer está viendo este video en este momento es la primera vez que lo veo apenas me lo pasó yo en ahorita está viendo un científico que tiene se llama Cornelis Blasman founder and CEO de una compañía de un laboratorio y está viendo como un pedazo de carne Fer sí conectado a un gadget que lo hace como que le da unos calambres o no sé porque reacciona no sé si es un músculo o un órgano o qué pero reacciona ahora coloca otro pedazo de carne y como que se conectan ¿estás de acuerdo? sí como que se mueve como si fuera una columna vertebral que se va armando exacto si es el video ay no 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 le acaba de poner una patita como de pollo como de pollo y se conectó a los nodos que tiene el resto porque además esto es órgano órgano o sea está viva es carne viva le acaba de conectar dos patitas como de pollo y la cosa esta se está moviendo horrible no qué 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 bárbaro qué fue esto y al final termina con un sitio web que te lleva de modular de modularbody.com pueden visitarlo ahora mismo los que tengan una pantalla de modularbody.com y esto me lleva a una discusión Fer que quiero hablar contigo ahora mismo en esta edición del podcast lo que acabas de ver es un video que puede ser categorizado como este diseño especulativo en donde simula es una simulación es algo que ha venido trabajando un biólogo el biólogo como lo saben se llama Cornelis Blasman que visualiza al cuerpo humano esa es su tesis como un lego o cualquier otro cuerpo un lego que biológico en funcionamiento así lo define y lo que hace en este video es mostrar como su tesis funciona y como podría avanzar en la ciencia porque eso significa que si vemos al hardware del cuerpo humano como algo que se puede imagínate que te rompes un brazo o te lo cortas en un accidente puede ser reemplazado por otro miembro no solamente biónico como lo vemos en los robots sino que siga siendo también orgánico porque son legos conectables el tema es que esto a nivel ciencia si está avanzando pese a que el video es un video de diseño especulativo es decir está mostrando un escenario de cómo podría suceder si avanza su investigación una investigación que si en este momento está haciendo que si está involucrando a personas que si está buscando financiamiento esto abre sin duda Fer y apuntala muchas de las investigaciones que hemos visto a lo largo de estos años de proyectos que están tratando de lo mismo es decir cómo creamos vida y reemplazos de órganos partes de nuestro cuerpo de manera artificial y conectarlas gracias a este avance de la ciencia y este avance que se están llevando en términos también de biología y desarrollo tecnológico porque evidentemente esto está conectado ¿qué opina de esto? bueno en primer lugar me parece la ciencia de ficción siempre me ha parecido como un ancla y un detonante que no solamente nos prepara para el futuro sino nos cuestiona al respecto y el que hayan utilizado este cuerpo modular como sería la traducción en español para crear a Oscar porque por lo que estoy viendo ahora ya en el sitio navegando la idea es crear Oscar es un organismo vivo construido a partir de células humanas y pues Oscar es un cuerpo que se integra de diferentes partes tal cual un lego y pues me parece que es un ejercicio bastante este ¿cómo decirlo? sofisticado de la ciencia ficción en donde pues sí si hay un científico detrás no estoy diciendo que los científicos tengan razón pero bueno da las credenciales profesionales al menos pues para poner esta hipótesis sobre la mesa en donde materiales orgánicos se puedan mezclar con materiales mecánicos y al final del día crear estas piezas y está cañón ¿no? porque por lo que estoy ahora porque estoy reaccionando a esto en tiempo real este cuerpo este Oscar pues es este no sé como romper con la idea de que el cuerpo es un sistema cerrado y ahora es como open source ¿no? así es y eso cambia muchas cosas de cómo vemos y las implicaciones por supuesto médicas pero pues también éticas no puta da para muchas cosas ¿no? yo quiero abordarlo desde dos puntos de vista primer punto de vista siempre las narrativas las historias ¿no? sobre todo llevado a temas de ficción la ciencia ficción la novela ficción y ahora los videoficción que están ocurriendo en las redes sociales en plataformas donde el video es la parte más importante siempre alimentan más el imaginario global de los humanos que un estudio aunque el estudio es el que echa a andar la visión sin embargo ver este video Fer conecta todo lo que hemos visto en ciencia ficción en el pasado respecto a no sé orga contra meca que ha sido el gran debate sobre la inteligencia artificial en la reunión de la Black Creative Intelligence hablábamos durante bastantes minutos el funcionamiento eléctrico del cerebro y que al final el cerebro termina siendo una máquina neuronal que no está separada a como piensa hoy la máquina artificial bueno si está separada porque tiene un poder cuántico mucho más elevado que hoy cualquier que solo es un tema de tiempo para lograr ese nivel de procesamiento pero en términos de cómo se procesan las cosas siguen siendo cosas eléctricas que procesan datos e información claro lo que está poniendo este video este biólogo que además el video no es nuevo tiene años este experimento pero en este momento se está convirtiendo en de nuevo referencia porque es como ¿dónde está este experimento? lo que dice Blasman es si un órgano se enferma puede reemplazarle fácilmente por uno nuevo pero para que logre funcionar este experimento tuvo que desarrollar un cerebro artificial al cual le conectó una estructura nerviosa en donde había módulos que podías conectar para conectar el cuerpo y las extremidades que viste en el video que se ve asqueroso pero la idea está puesta ahí y el experimento nos muestra el poder de la investigación de las células madre para transformar en tejido humano al mismo tiempo que destaca la interacción entre la tecnología y el cuerpo humano que hoy a este nivel de conciencia sobre la relación humano-tecnológico ya no están separadas sí o sea al final del día lo que está haciendo este experimento es poner o difuminar la línea que hay entre las máquinas y los humanos pues da para da para mucho ¿no? ahora mismo este cuerpo si se le puede llamar así este organismo está compuesto como bien mencionas John por un CPU que es un cerebro modular unos pulmones un corazón una parte como no sé cómo llamarla como si fuera el simil de una cintura o no como esa parte del tronco el tronco el torso un torso chiquitito y pues un sistema como que límbico pero raro porque es como un bracito no sé es híjole o sea es es shocking es shocking sí es choqueante porque entonces ahí hablas de otros temas como la inmortalidad ¿no? porque pues es como ok si voy a reemplazar un órgano o una parte de mi cuerpo cuando falla pues significa que estoy siempre actualizable y entonces puedo no morir ¿no? hace 20 años justo estaba escribiendo una novela que planteaba ese escenario es Frankenstein de Mary Shelley ¿no? no me refiero yo hace 20 años estaba escribiendo yo dije no pues claro esto es no eso tiene mucho más que siglos no en mi planteamiento ponía que la humanidad iba a llegar a un punto en donde el cerebro iba a ser descifrado en su totalidad sobre dónde están o dónde se almacena la información de tal manera que cuando tú envejecías el cerebro vista como una unidad como un disco duro orgánico iba a ser extraíble esa información para colocarse en un nuevo cuerpo y entonces se hacía posible el vivir para siempre solo que tu receptáculo orgánico que tiene una vida muy definida se hace vieja podría tener ahora una nueva es más tú podrías diseñar el cuerpo ¿no? este experimento que muestra este biólogo nos está enseñando el camino de lo que podría pasar si se sigue invirtiendo en esta experimentación y en esta investigación de células madres para transformar tejidos humanos y empiezas sustituibles esto es un tema médico que da muchísimo y te lo quería mostrar porque de eso va el diseño especulativo o sea una de las cosas que no hemos abordado muchísimo en este podcast y comienzo a cerrar porque el tiempo se nos viene encima es que el diseño no solamente sirve para diseñar modelos de negocio o hacer cosas bellas sino también para retar los límites de la imaginación construyendo artefactos videos señales imágenes que nos ayuden a pensar los límites o alcances o posibles metas de a dónde queremos llegar o llevar las cosas y este video claramente nos lleva a un límite súper inquietante pero que hoy a todas tintas Fer se ve súper plausible estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black y con esto llegamos al final de Creative Talks Podcast Fernanda Rocha que rápido se pasó el tiempo una vez más gracias por acompañarnos por estar acá y hoy solo tengo tres avisos que compartirles la primero es no olviden suscribirse a Cápsula que es nuestro newsletter y cada vez se pone más profundo y más interesante se pueden suscribir en LinkedIn ahí en nuestra en nuestra página de LinkedIn o si bien en Substack que compartimos el link en nuestras redes sociales ¿qué más? al segundo punto es ya pues como pueden escuchar al inicio del podcast pues esta primera vez tuvimos nuestra reunión mensual con nuestros miembros de la BCI entonces si tú quieres formar parte de la comunidad basta con que te postules es totalmente gratuito y puedes pertenecer a esta comunidad donde se están haciendo conversaciones bien interesantes y colaboraciones también justo hablando de esto que decía Edelman de hoy más que nunca es necesario colaborar pues ahí está ocurriendo y por último no olviden que tenemos un montón de recursos gratuitos está ayer estaba haciendo como una recapitulación está Black BlackBot Creative Planner está el reporte de tendencias está el documento de ahora ¿qué hago? están las tarjetas de innovación están algunos cursos gratuitos o sea hay un montón de cosas introducción a la creatividad es brutal introducción a la innovación introducción a los futuros totalmente entonces pues ahí está cualquier cosa estamos atentos en nuestras redes sociales no olviden suscribirse ponernos mil estrellas ahí donde sea que nos tengan que poner las mil estrellas sí eso te lo voy a pedir a ti ahora mismo que estás escuchando este podcast si no lo has hecho hazlo por favor lo necesitamos creo que estamos en un punto en donde este tipo de contenidos necesitan tener muchísimo mayor difusión y la única manera de lograrlo es que tú uno te suscribas dos califiques este podcast en la plataforma donde estés hay algunos que te piden solo ponerle como caritas o estrellas otros te permiten crear una reseña por favor hazlo nos encantaría también saber tu feedback al respecto y que nos ayude si le digas al algoritmo que este podcast es importante para ti y la tercera si conoces a alguien o quieres publicar esto en tus redes sociales que le interese llévalo tráelo para acá es increíble que lo hagas para poder seguir creciendo y poder seguir nosotros desarrollando todos los proyectos que tenemos en mente y que ya te eras enterando a lo largo del año y que estoy totalmente seguro que en algún punto nos vamos a coincidir en la misma línea espacio-tiempo y vamos a poder platicar juntos de estos temas y eso sería fantástico a mí me encantaría yo soy John Black gracias por estar acá ya saben dónde encontrarme ha sido todo un placer yo soy Fernanda Rocha a mí me pueden encontrar en LinkedIn como Fernanda Rocha y nos vemos en el futuro escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot Black School y Black Bull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presentó